Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos al canal a solicitud de muchas personas. Hoy le tengo un top de 4 fragancias que podemos utilizar cuando hacemos deporte o vamos al gym. La número 4 no hay mejor marca que la de Adidas, esta es Adidas Team Force. Es una fragancia cálida pero que como es bastante genérica no logra desempeñarse como debería de ser. Hay dos cosas positivas y una negativa. La positiva es que la fragancia va perfecto para esos entornos deportivos. La número 2, la fragancia no es hostigante cuando hacemos ejercicio. Y la negativa es que la fragancia no dura tanto. Pero ¿por qué es esto? La conclusión es que cuando hacemos deporte nuestros poros se abren. Y esos poros se abren tendemos a lo que se llama sudar. Y cuando sudamos la fragancia se debería de activar porque abre los poros. Pero por eso esta fragancia tiene un equilibrio perfecto entre hacer deporte, que emana un aroma cálido no tan fuerte, pero si se logra sentir. Adidas Team Force. Siguiente fragancia tenemos a lo que es Penguin Ice Blue. Ice Blue de Penguin es una fragancia que no solo se puede utilizar para el gimnasio, también se puede utilizar casualmente. Tres cosas positivas, huele muy fresco. La dos, tiene buen performance en el inicio. Y la número tres, la fragancia es muy fresca que no golpea el olfato. Dos cosas negativas de la fragancia. El performance de inicio es bastante bueno, pero luego de las cinco horas la fragancia desciende completamente y ya no se logra sentir. La próxima negativa es que el aroma es un poco genérico. Pero eso no está mal porque se puede utilizar de forma deportiva sin ningún problema. Te va a rendir cuatro horas, tres horas aproximadamente durante el lapso que estés haciendo ejercicio. Huele fresco, huele como si tuviéramos los cubos unos de hielo en agua y se siente esa frescura radiante. Peewing Ice Blue. Siguiente fragancia tenemos a Nautica Blue. Nautica Blue a mí me parece una fragancia excelentísima. Hay tres cosas positivas. La número uno, voy a estar hablando de lo exterior de la fragancia. El frasco es definitivamente bellísimo. Para mí es un frasco completamente diferente al entorno que hay en el mundo de la perfumería. Esos zigzagueados, esos relieves que tiene, para mí la hace única. Número dos, ya voy a hablar internamente de lo que es el Juicy. Huele bastante fresco y contempla muchísimo lo que es notas muy frescas, contemplando un poco lo marinito, lo salado de la fragancia. Y número tres, la podemos utilizar tanto para hacer deporte como salidas casuales. Así que, en esta fragancia, esos son los puntos a favor. Los puntos en contra, que son dos. El número uno es que no dura mucho tiempo. Y número dos, la fragancia también se le siente muchas notas sintéticas. En conclusión, es una fragancia que para hacer deporte no está nada mal. Náutica Blue. Y por último, tenemos a Original Penguin Premium Blend. Premium Blend es una fragancia muy polémica. A unas personas les llega a durar mucho tiempo, a otras poco tiempo. Tres cosas positivas del aroma es, número uno, huele encantador. Es de esas fragancias que huele bastante jabonosa y mucha gel de cabello. Por lo tanto, es fácil de comprender. Número dos, la fragancia. Si tienes una piel que la acepta bien, logra rendir muy, muy bien. Aproximadamente unas seis horas en la piel. Número tres, la fragancia va perfecto para días casuales o para el deporte. Dos cosas negativas de la fragancia es, uno, si tu piel no es favorecida con esta fragancia, no te va a durar ni dos horas. Y número dos, la fragancia logra tener algo sintético en el aroma, pero huele espectacular. Y sabemos que las fragancias sintéticas, hay unas que simplemente tienen aromas que huelen bastante rico. Y ese es el caso de Premium Blend de Penguin. Y amigos, cualquier consulta de estas cuatro bellísimas fragancias que pueden utilizar tanto casual como para hacer deporte o ir al gimnasio, me pueden seguir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.